En el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, sus noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en El Mañanero. Bien, he enviado a José una publicación sobre el presidente de la república. ¿Qué pasó? Poética. Luis Abinader. Luis Abinader. Se puso poeta, el presidente. Mírenlo ahí. ¿Qué dice el presidente? Le ordené a funcionarios poner fotos de sus familiares para que lo piensen antes de corromperse. Está bien, está correcto. Está correcto. Nada motiva más que la familia. El que va a robarme, mira para atrás. Esa foto va para atrás. Sí, pero, pero, pero. El que va a robarme, mira. Yo iba a robar. Pero acabo de ver la foto de mi hija. Acabo de ver la foto de mi hijo. La foto de mi hijo. Pero no puede ser, no puede utilizarse también al revés. Porque puede ser, yo lo iba a robar, pero justamente vi la foto de la niña, que le faltan los pañales. Ese es el propósito que él, él, él mandó a que nos pongan sus fotos. Sí. La foto de él en las oficinas públicas. Sí. ¿Por qué no? Los diputados tienen todas las fotos de Abinader en la vaina. Sí, sí. ¿Y por qué no manda a poner la foto de Jenny Berenice y Miriam Germán? Exactamente. Para que la vean antes. Para que se chiquiteen cuando la vean. Ay, mira. Cometeo, chiquiteo. Sí, sí, sí. Pero eso está bien. El ladrón no coge poemas. Está bien. Sí, está bien. En las oficinas pongan fotos de la familia. Claro. Sergio, Sergio. ¿Qué es Sergio? Sergio. Sergio Carlos. Sergio Carlos. Lo dio todo. Todo. Con duro. Y un poco más. ¿A dónde está ahí? Sí, Sergio Carlos. Lo dio todo. Sergio Carlos. Sí, sí. El antinote. Con duro ahora. Con la diva. Y directo, directo. Con la diva. No puede ser. A la diva. La marido en pista. No. Oye, pero el video anda por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí el video? Sí, ya. Con duro. Hombre, no. Eso es relajo, Sergio Carlos. Relajo. Él tiene un personaje como de un campesino. Sí, sí. Guau. Sí. Se lo dedicó a milagros. Ahí ve. Para mí que Sergio no tiene memoria. Con número. Con mi madre, que Sergio no tiene memoria. Con número. Se resentió. Tanto a fulano, tanto a Ferranseo. Oh, pero fulano. Sí, con número. Bueno, ya no se lo va a poner. Ya lo tiramos. Sí, nada. Ya lo está descargando. Es un relajo. Sí, sí. Es humor. Es humor. A la diva no le dio risa. No. Es increíble. No, no. No le hizo gracia. No, no. No sé por qué humor. Pero yo no sé. Yo creo que también hicieron una edición rara. Porque al principio del video, él dice esa vieja loca. Pero parece que no era de ella que estaba. No, no. Era de ella con varios temas. Ajá. Pero la pusieron así. Exacto. Pusieron esa vieja loca. El personaje hace varios temas. Varios temas. Y cogieron el corte. Parece una continuidad de algo más. Ajá. Y el corte de milagros. Pero al principio vieja loca. No, no. Eso es. Esa palabra no va a salir de ese año. No, esa parte no fue para ellos. Pero Sergio también tiene su estilo. Él sabe. Sí, lo que pasa es que en el mismo videíto debió poner el programa en radio. Y le pusieron tanto al programa en radio. No, porque él no tiene que ver con eso. Es que usted sabe cuál es el problema. Es que desde que la taita sale de la casa, los bichos rompían a hacer y desarreglo. Porque ya yo vi a Milagrito que anda regalando cuaitos. ¿Cómo que está en vípera de Navidad, carajo? ¡Trescientos y pico para Tania Valle! Que, mire, señores, ni... Venga, a ver. ¡Trescientos para Juan T.H., bro! ¡Cuatrocientos quince pasen filtros radio! ¡Medio millón de maracas para oiguin! Y así se sucesivamente, señores. ¡Tantos años lambiendo la Milagro y mandando mensajes con el azaroso del cielo! ¡Y ni para un san andor! Oye, el maldito asunto aquí es que esa vaina es para promocionar una campaña que se llama familia feliz, pero ahí parece la única familia que va a estar contenta. Es la de la voz y de la gente a llegar a la viva. No, pero no. Muy trompo loco. No, pero no. Muy trompo loco. Hay a Milagro, no. ¿Pero qué te pareció? No, 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 no. Pero de su opinión, hermano. De su opinión, diga. ¿Qué no? Estaba esperando. Tú vas a autorizar. Y le marchó a Tania ahí. Buño a Tania. Pero al programa de él no le... No, 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 pero los otros sí lo mencionó. Los otros de radio sí lo mencionó. Pero al programa de él le han puesto. No, pero yo supongo... Yo supongo... Que no está mal que le ponga. Él no acepta publicidad gubernamental. No, él dijo que eso tiene que ver la empresa con eso. Ok. Ah, ok, ok. Cuando es para el dele... Ya eso no me puede ver, ¿verdad? Es raro. Ok. Es raro. Están pasando cosas. Están pasando cosas raras. Me la metrase ahí. Sí, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, yo no creo nada. Está bien. No, yo no creo nada. Está bien. Se va y el reloj, pues. Se arregló, mira el reloj. Claro, porque ya los espíritus afuera. Mucho cero. Porque yo cancele todo. Exacto. Es verdad. Oigo, cuando tú te acuerdas. Bueno, pues otra que se tiene que poner en oración será Ana Carolina. Sí, pasa. Lo puso y lo quitó. ¿Qué puso? ¿Qué puso? En la cara de Manolo. Ella puso una publicación donde decía que ya no estaba junto a un psicólogo, pero, oh, cáspitas, ya lo quitó. Sin embargo, aquí tenemos, míralo ahí, se lo querían llevar y la luz, pero tenemos planta. Ya, músico, le digo yo, no estamos juntos. Dicen, y no me pregunten por qué. Prefiero mantener todo en discreción. Entonces, ¿para qué lo publica? Eso es un arraba. Eso es un pique. Eso es un pique. Eso es un pique. Eso es un pique. Eso es un arraba. Ella también quizás se está poniendo adelante. Realmente, algunas veces cuando las mujeres se huelen a algo, hacen ese tipo de publicación, lo hizo Cardi B en estos días, todo, se ponen adelante por si se llega a explotar el chisme de que está con otra, pues entonces nosotros no estábamos juntos. Eso fue lo que hizo Cardi B, porque ella estaba junto cuando el tipo le pegó los cuernos, pero, nada. Ojalá se arreglen, porque a mí me gusta esa pareja. A mí también, a mí también. Sí, es muy estable, además ya tienen hijos, ya. No, pero no por los hijos, ellos se han hecho bien el uno al otro. Ella se ha lanzado como empresaria y ha prosperado, y él rebajó, se puso ni... ¿Y qué fue, amado? ¿Y qué hombre rebaja por la esposa? Oye, ahora. Oye, no, ¿por qué ella por el otro? ¿Por qué le rebajó? Le da a los pillados. Sí. Ya, ya, no. Toquicha es la cabeza, le chocó la cabeza a la mesa. ¿Quién? Ya, ya, ya. ¿Quién? ¿Quién? Toquicha es el artista radar de Spotify, Spotify este mes. ¿Cómo? Sí, los artistas radar de Spotify. ¿Cómo? ¡Guau! Spotify elige algunos artistas para que sea la portada de esa lista. Hay una lista de música de Spotify que es de artistas radar. Son artistas que van, que están en el mes. Sí, sí, sí. Y Toquicha es la artista así. Hay que ver la justicia contundente de Toquicha, tú nos la has dicho. Pero dile a la gente, la tenemos ahí. ¿Dala ahí? Dale. ¿La tenemos ahí? ¿Dala ahí? ¿Diste eso ahí? ¿Qué ella ha recibido? No, pero eso tiene eso. ¿Qué ha recibido el llamado de Dios? Y me voy a convertir para convertirse en que en diabla más que lo que... No, no, no. Bueno, esa cuenta, Toquicha Trap terrestre, fue borrada. Y se puso una alterna que eso lo publicaron varios medios, hicieron eco y dijeron ella, esta es su nueva cuenta. Pero entonces, no es cierto. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, el señor ha llamado a gente que está en un ojo más profundo que el que está en el que está Toquicha. Ojalá sea cierto. No porque yo quiera censurarla, ni porque yo... No, no, no. Simplemente porque yo entiendo que cualquiera que se ha llamado por Dios le va a mejorar en la vida. Pero si ella lo está haciendo como un marketing tool, o sea, para mercadearse... Ella no sabe lo que es eso. Díselo en español. No, ella sabe muy bien y habla mucho en inglés. Si está haciendo eso, deban que las siete sale. No, eso es grave. O sea, eso es grave. Tú no puedes en un país que era constitucionalmente católico hasta el otro día también decir eso. O sea, bueno, pero nada, ojalá que no. Ojalá que sea que llamo. Por otra parte, de las pocas luces, de las pocas luces que estamos recibiendo. Que nosotros somos gente creyente. Esto es una nación de Dios, como lo dice Manolo todo el tiempo. Esto es una nación de Dios. No, cubierta por Cristo, no, imposible. República de Dios. A propósito de las pocas luces que hemos recibido, necesitamos más noticias positivas. Su majestad, Michael Jordan, en República Dominicana. ¡Bienvenido, Michael! Te debemos hacer cartulina. ¡Bienvenido, Michael! Claro. Hay que promoverlo justamente ahora, que no salimos bien ranqueados para los países de fuera. No, no, no. Estamos en categoría 4 de Estados Unidos. Y Alemania no puso. Y Alemania no vettó. Entonces, vamos a sacarle a eso. Vamos a sacarle a todo el famoso que está aquí. Vamos a sacarle a las producciones de cine. Carlos Fonse está aquí. Carlos Fonse. Carlos Fonse. ¿Cuál Carlos Fonse? Carlos Ponce. Carlos Fonse. Carlos Fonse. El ponte de aceite de Chantina. Entonces, hay que sacarle a eso porque de verdad, de verdad que la situación es preocupante y que una superestrella como Michael Jordan esté aquí nos ayuda en estos momentos. Y está aquí también el director, filmando aquí, el director de la serie La Casa de Papel, está en el país filmando una película. ¡Ay, qué bueno! Esa es la cosa que hay que hacer, mientras la gente se mete de otros países para buscar en la República Dominicana y nos han puesto, por el tema del COVID y como subió el rebrote, nos han puesto en una lista de no viajar. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar promoviendo, porque si bien es cierto que estamos pasando por una situación, nuestro turismo sigue abierto y la República Dominicana es un lugar hermoso donde todo el mundo... ¿Vieron que Yeliza se fue del país? Sí, claro, claro. Sí, lo vimos ayer. Sí, eso está muy bien, que le vaya bien por allá. Juan, tú no vienes al programa, como tú me dices. No. Yo lo escucho, pero sí. ¿Se le fue a ese en ese momento por el baño? Sí, somos tíngelizas también. Somos tíngelizas. Claro, eso también. ¿Qué es eso? No, 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 que eso también es parte de lo que está aquí. Shining Taktuk y también Sandra Bullock. No, Taktuk, no, Tatum. Shining Taktuk. No, es Tatum. Bueno, es Sandra Bullock. Es más de Sandra Bullock. El tipo lo que está muy bueno. Si yo me lo encuentro mal puesto. Muchachas. Están ahí, Platón Power, le hicieron la flecha. Sí, ahí está haciendo flechita. Eso es durante el rebaje de su próxima película. Es como... Aquí es. Sí, sí. La zona de San Maná. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ya ustedes saben. Hollywood del Caribe. Gracias, Tatiú. Estamos muy bien. Sí. Miren, hay que llamar a Molusco para que prepare el teléfono. ¿Qué pasó? Para que vuelva y llame un dealer ahora. ¿Qué pasó? La pareja Beyoncé y Jay-Z compran el carro más costoso del mundo. Ay, Dios mío, no. Del mundo. Hay que decirle a la gente que este es un Rolls-Royce Boat Trail. Costó nada más y nada menos que 28.4 millones de dólares. Mira lo que tiene. Y otra foto. Exacto. Solamente se van a hacer tres unidades en todo el mundo. Tres carritos nomás. Tres solamente. Tres que mal a 28 millones. Pero eso genera combustible solo. No, 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 no. También hay que echarle combustible. Claro, y eso ve dos o sea, eso consume para la champán, para una caja de picnic, una sombrilla, míralo. Sí. Y abre el baúl y ahí hay otro carro. Exacto. O sea que nada más lo manda a tu casa y se encuentra a tus sueños. A mí no me gusta, yo no lo daría por eso. Bueno. O sea, no, 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 mira. Debería hablar de eso. ¡Ale! ¡Ale! No te creemos, no te creemos. No tiene que bajar. No tiene que desperdiciar dinero. No tiene que desperdiciar dinero. Y solo, y solo. No ha invertido. No, no, que sacaña, ¿eh? Tranquila, mira. La vine en una sola, mi mujer. La vine en una segunda. Aunque sea por cinco segundos, tú puedes pensar que tú vas a tener esa situación. miren, otra vez en el plano deportivo picamos adelante en el preolímpico en béisbol, le ganamos a Puerto Rico ahora sí, ahora ya sí se acabó el fogueo y va a Tokio y van los olímpicos porque se dice que se lo van a suspender hasta ahora va, hasta ahora va, pero picamos adelante, ya se acabaron los fogueos y comenzar ganando con buen pie como debe ser, además con Raúl Valdés, lanzallamas José ponme ahí el de la primera dama por favor estoy presidencial y no habló del toque de queda tú que lo pusieron voy a hablar de eso primera dama asegura que se sentía aragana para ponerse segunda vacuna de dosis contra el COVID-19 pero cogiste la mitad no, 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 yo cogí fue eso pero tú ves que por eso es que por eso que uno siempre tiene debiste coger el tweet completo ponerlo en contexto claro, porque después de eso ya dijo pero yo sé que tengo un compromiso claro y todos debemos salir de esto y fue y lo hice ponlo completo por favor es muy auténtico es muy auténtico claro es muy auténtico ¿quién te mandó a ponerse medio título? ¿eh? ¿eh? pregunto no, no, yo no tengo respuesta no tengo respuesta no tengo respuesta me sentía aragana es lo tuyo es lo tuyo hay hija que tú querías sacarle me sentía aragana el toque de queda el toque de queda ¿cuál es el nuevo horario? bueno bueno, el nuevo horario fin de semana tres de la tarde con la viruta de las tres horas las seis sí sí, pero a la luna 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 exacto porque el programa no es que cierre hermano tú sabes lo que yo pasé el sábado en el fin de semana el teteo ahí ¿cómo que llama? donde están Baní, San Cristóbal no, no, allí mismo no, allí mismo la avenida de España ahí sí la avenida de España era las seis de la tarde y ya había más gente que temprano porque hay que decir que señora la policía como que le ha bajado le ha bajado está alta la policía a la lima eran tres policías pero la gente no lo está cogiendo en serio el toque de queda vamos a ver lo que va a pasar pero no lo está cogiendo en serio sin duda alguna que la reunión del presidente ayer con altos mandos militares es justamente por eso hay que apretar durante siete horas de que a conciencia de que no que ellos saben que va a hacer y la reunión sorprendió a la vicepresidenta porque ahí entró y la prensa la abordó y ella dijo tranquilo, tranquilo, tranquilo cuando yo salga le doy los detalles pero yo no ahora no, mis hijos cuando yo salga le doy los detalles pero contenta, feliz cuando salió aguanta, viste estamos haciendo una yuca siete horas salió tribula siete horas luego con eso va a seguir cuando tú vengas de lunes a viernes a las seis es que estamos complicados ahora no pero tengo que decir personalmente yo creo que debieron ser más estrictos oye oye por el momento oye por el momento en el que estamos la embajada norteamericana está recomendando a sus ciudadanos que no vengan aquí o sea por el situado en el que nosotros estamos debería ser más estrictos personalmente yo creo yo le dije a ustedes hace tiempo que sin el empresariado el asunto de la vacuna no se va a dar estamos manejando de dieciocho a cincuenta que primero es la clase que más trabaja es el grupo que más tetea y es el grupo laboral más activo entonces si las empresas no ponen el compromiso de decir mis empleados yo te estoy diciendo que es obligatorio es que si hay gente que no se quiere vacunar se le entiende pero si la empresa marca una línea el mensaje llega más directo o nos vamos a pasar diez años que tú nos puedes obligar Manolo pero estamos obligados a estar tratados porque no es un problema porque si es un asunto personal se entiende un asunto por ejemplo de creencia se entiende pero esto es un asunto de salud colectiva de salud social entonces cuando es un problema de salud social tiene que ser obligatorio porque hay cosas que no dependen de tu voluntad o de tu gusto ¿tú crees que a mí me gusta pagar impuestos? no me gusta pero tengo que pagar claro pero no me gusta pero los impuestos te imponen son impuestos es malvete y te lo imponen es obligatorio al que se vacuna la vacuna hay que ponerla obligatorio pero no tienen que dar en Estados Unidos en Estados Unidos estás regalando de todo para incentivar además por más que el gobierno incentive y el empresariado sale más barato incentivar para que se vacune que mantenernos en esto ya hay legislación que apoya dependiendo de la interpretación que tú le des que apoya que esto sea obligatorio yo entiendo que tiene más sentido como dice Nagüero como yo que tengo unos clientes que tienen una empresa en zona franca ellos cerraron un día pero ese día que ellos dejaron de producir vacunaron a todo el personal cerraron dejaron de producir lo que se produce que ahí se produce miles de dólares al día pero lo cerraron y lo hicieron entonces el empresariado se une al gobierno y dice ponte tú una de esas plazas grandes de tienda por departamento el martes fulano de tal en esta tienda no se trabaja porque todo nuestro personal se tiene que vacunar no supiera que se está haciendo muchas plazas pues deja tu trabajo si tú no te quieres vacunar pero perdón se está haciendo muchas plazas lo que pasa es que hay que hacer una campaña también motivadora para que la gente vaya porque la mayoría de los malls se está haciendo no es lo mismo hay centros vacunados la gente no va a dejar su trabajo ella habla de empleados espérate perdón de explicarte no es lo mismo que un grupo empresarial disponga su plaza comercial para que se vacune a que el grupo empresarial diga todos mis empleados tienen que vacunarse exacto no es que tú te conviertes en un centro de vacunación es que tú digas aquí el martes todo el mundo se vacuna y que no quiera bueno pues se puede y que el gobierno incentive si hay que darte algo total te estamos dando de que arrancó la pandemia vamos a premiarte con algo porque sale más barato todos les des los días libres para que vaya a vacunarse pero tú sabes que es en el mismo centro de trabajo vengan mis hijos cerramos todo esto aquí pero antes se vacunaba casa por casa esta 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 no se puede tampoco pero tiene que estar refrigerada y además estamos por lo mismo hay una que no tiene que estar refrigerada si pero aún no está refrigerada es que estamos en el marco de los que trabajan entonces tú mandas a la gente a vacunar para la calle y el que vive en una casa tenga el trabajo el casa por casa porque lo barri gente toda hora pero el problema no puede ser el traslado Bolívar porque es que si a ti te dicen que tú tienes que sacar una carta de buena conducta para entrar a un trabajo para viajar para sacar un aviso un pasaporte tú vas abajo del sol a sacar tu carta coge 25 carritos y espera 6 horas en un cuartel para que te den una carta entonces no es el tema del transporte es la información yo a lo que dijo el nagüero le sumo señores esto es un llamado de forma personal a todas las instituciones religiosas a todas las organizaciones religiosas de mi país ustedes tienen una responsabilidad grande de informar de forma correcta su comunidad de que está bien no estamos diciendo que estoy obligado pero por favor dense la tarea de desmentir esta bola que hay de que la vacuna es la marca de la bestia de que el 666 que se te pegan la cucharra un chi un chi hay un chi hay un chi y además carales hay un chi que diablo le va a importar a Bill Gates metete un chi a ti Bill Gates 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 me quiere este ratón que hay oye este ratón preocupado que Bill Gates me va a poner tecnología tecnología Bill Gates debe aclarar él debe decir señores pero que cojo yo voy yo voy soy serio me voy a dar un maldito manor que voy yo a resolver con él me van a vender información para si tú me dieras a mi abuelo que tiene información que le voy a dar no 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 con respecto a eso carajo 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 cojando en eso que dice que dice Larimar sobre las religiones es verdad que no es obligatorio pero los evangélicos llenan el olímpico todos los años lo pueden preparar así la iglesia católica en Semana Santa junta a todos sus feligreses entonces también ustedes tienen una fuerza las religiones que tienen que utilizar a favor de los feligreses si el pastor de tu iglesia y tu lo sabes te dice a ti que tu te tienes que vacunar por salud tu te vas y vacuna a todo el mundo es que tiene su obligatorio además una cosa que yo le propongo al gobierno oye esta propuesta atrevida no le pague a nadie la campaña de vacunación y que sea obligatoria que todos lo hagamos gratis la campaña de vacunación porque también influye hay gente que cuando ven que a un grupito le pagan yo no voy a promover eso se comercializa a ninguno no lo paguen es que también las personalidades entonces no se le pague a nadie y que sea obligatorio es una cuota social que debería de ser obligatoria todos los medios al servicio del estado promoviendo la vacunación es que la personalidad debería de cumplir una cuota social en la que ayudan al gobierno eso debería ser gracias 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 por ver el video.